Se han cumplido 70 años del desembarco de Normandía, pero la operación que terminó con la liberación de París duró dos meses y medio. Durante ese tiempo, las playas de la Normandía francesa se poblaron de soldados aliados, trincheras, búnkers y tanques. 70 años después, los recuerdos del ayer parecen solo decorados de los días de sol y playa en la costa francesa. Son tropas de la Gran Bretaña, de los dominios y de las colonias, con divisiones de Estados Unidos, las que van a iniciar el desembarco en la costa septentrional francesa. Ya sabemos que el desembarco de Normandía fue un 6 de junio, tal día como ayer. Ha llegado el día D y la hora H. Pero lo que quizá no sepan es que la todavía mayor operación de invasión por mar de la historia duró dos meses y medio hasta lograr la liberación de París un 25 de agosto. Participan también los tanques pesados alemanes que acuden a los lugares de máximo peligro. Siguen librándose las más duras luchas en los pequeños pueblos de la costa francesa. Normandía fue el comienzo de la caída del tercer Reich de Hitler y en su lucha participaron 3 millones de soldados. Todos pasaron por esta y otras cuatro playas de la costa francesa. Las divisiones británicas, canabienses y norteamericanas ponen pie en tierra francesa. Pero fíjense en la Casa del Fondo. Es la misma por la que desfilaban los prisioneros alemanes hace 70 años. La misma casa al fondo la apreciamos en este actual paisaje playero. Porque mucho han cambiado las cosas en la costa normanda. Pero los días de playa no han borrado del todo el recuerdo de aquella batalla. Los bunkers alemanes nos lo recuerdan. Aunque por suerte las trincheras y soldados son ahora parte de las jornadas de sol con bañistas. Los fusiles y morteros se han convertido en arsenales de juguetes acuáticos. Hace 70 años un soldado americano llegaba herido a esta zona de la playa. Ahora, aquí, solo una gorra americana nos puede hacer pensar en un desembarco histórico. La marcha de soldados hacia la conquista de París se ha convertido con el paso de los años en la marcha de domingueros hacia la conquista de un hueco en la arena. Arena con recuerdos de guerra que, por suerte, se han transformado en recuerdos de un día junto al mar.